Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Alfredo Ramos, el exdiputado electo a la Asamblea Nacional por el Estado Lara por la Unidad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por esta oportunidad. Estaban ustedes, los veíamos nosotros en las noticias, realizando ayer un tractorazo. ¿Por qué? Sí, extraordinario y exitoso, de verdad, la actividad que realizamos en Quíbor, en el municipio Jiménez. Recorrimos parte también de la autopista Florencio Jiménez. Y de verdad, fundamentalmente, por lo que tiene que ver con las expropiaciones y confiscaciones que está realizando el presidente de la República y su gobierno, que yo los califico más de expropiaciones como un atraco a mano armada de lo que es la propiedad en Venezuela. Si tú te pones a revisar todas estas expropiaciones, el presidente solamente le cancela a las transnacionales. Lo hizo con la transnacional argentina, en el caso de Sidor. Lo hizo con la transnacional americana, en el caso de Cantebé. Pero cuando se refiere o se relaciona a los productores o empresarios nacionales, el presidente de la República y su gobierno, bueno, prácticamente lo que hace es quitarle sus bienes o sus empresas a cambio de nada, ni siquiera le cancela. El Chávez, una vez de la derrota del 26 de septiembre, donde quedó demostrado que es minoría, ha acelerado este proceso de confiscaciones o radicalización del proceso, especialmente porque el gobierno pretende repolarizar el país. Sabe que ya el pueblo venezolano ha detectado que este es un gobierno que, a pesar de haber manejado esa inmensa fortuna producto de los ingresos petroleros, este es un país que va hacia atrás. Esto no es ninguna revolución, esto es una involución, es un retroceso. Con estas confiscaciones, sobre todo en el sector alimenticio, el presidente y su gobierno tienen una estrategia de apoderarse, de adueñarse de todo lo que es la cadena agroalimentaria del país. Lo más seguro que después de la agroisleña y otras empresas que tienen que ver con el campo en Venezuela, bueno, también tiene sus ojos y su mirada puesta en las industrias polares y otras empresas que están en el ramo agroalimentario. Por eso, el día de ayer hicimos una manifestación pacífica, democrática, pero contundente y firme, donde participaron los productores agrícolas del Estado Lara y de otras zonas de Portuguesa, con apoyo de campesinos, apoyo de trabajadores, de empresas confiscadas, y que de verdad fue muy contundente. El lunes 18 hay una reunión de todos los diputados electos, de los factores democráticos, de las fuerzas de cambio, y una de las propuestas que vamos a realizar, el bloque parlamentario de cambio del Estado Lara, Edgar Zambrano, Eduardo Gómez Sigala y mi persona, que fuimos los electos, además de los diputados suplentes, es realizar una protesta nacional, un tractorazo nacional, sobre todo en las zonas agrícolas de Venezuela, en las zonas donde están los productores agrícolas, porque de verdad lo que viene hasta ahora, con esta medida de confiscación y expropiación de empresas tan importantes y productivas, como es el caso de Agroisleña, que tiene que ver con los insumos, el equipamiento, asesoría técnica a los productores del campo, eso al final de cuentas lo que va a generar es mayor ruina económica en el campo venezolano, eso atenta contra la seguridad alimentaria, eso es mentira que el Presidente de la República lo hace para mantener o garantizar la seguridad alimentaria de los venezolanos, eso lo que va a generar es mayor ruina, mayores importaciones, porque cuando revisamos lo que se produce en el país o lo que se consume en el país, en su mayoría se está gastando en importaciones, bueno, miles y miles de millones de dólares, porque el Presidente se ha dedicado fundamentalmente a acabar con el aparato productivo nacional, no solamente en el sector industrial de las ciudades, de las grandes ciudades, como el caso de Barquisimeto, que tenemos todas las zonas industriales abandonadas, el eje norte costero, lo que es Aragua, Carabobo, lo que es Guarena, Guatire, lo que es Puerto Ordaz, Anzuategui, acabar ya con ese aparato industrial, ahora se la tiene agarrada en el campo venezolano. Entonces la única alternativa que nos corresponde a nosotros, no solamente como diputados electos, sino las fuerzas mayoritarias del pueblo, es defender la seguridad alimentaria de los venezolanos, no solamente se trata de defender el derecho a la propiedad o de alguna empresa en particular, se trata de eso, de que los venezolanos no se nos imponga un modelo y al final de cuentas es lo que se busca, un modelo comunista al estilo cubano, donde, bueno, la gente tiene que comer lo que el gobierno del Estado le diga, hasta la forma de vestirse, la forma de pensar, que es el objetivo final que tiene el gobierno, de un control social de la gente, mientras más pobre sea la gente, para ellos es mucho más fácil controlarlo, es que al final es lo que intenta el gobierno del presidente Chávez. Ustedes con acciones como la de ayer y la que me dice que pretenden hacer a nivel nacional, no estarán buscando subvertir el orden público. No, de ninguna manera. Lo que estamos apelando al derecho a la protesta y a la manifestación pacífica establecida en la Constitución. De ninguna manera vamos a caer en provocaciones o en estos trapos rojos de confrontación que intenta el presidente de la República, que permanentemente durante sus 12 años de gobierno lo que ha generado es una confrontación permanente. Lo que nosotros sí buscamos es que de verdad la mayoría del pueblo venezolano que quiere la reconciliación, que quiere diálogo, que quiere vivir en paz y que quiere vivir en democracia, bueno, tiene que de una u otra manera ejercer su derecho constitucional a la protesta frente a estas agresiones que se está dando por parte del gobierno contra la propiedad y contra el derecho a la alimentación de los venezolanos. Ustedes son 65 diputados por el bloque del cambio en la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad. ¿Qué pueden hacer 65 diputados en mayoría, en minoría, en franca minoría? Bueno, el presidente con esta ley fraudulenta se aprovechó de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional actual de con una minoría de votos tener una mayoría de diputados. Sin embargo, nosotros vamos a ejercer todos nuestros mecanismos constitucionales para aprobar un conjunto de leyes. Por ejemplo, y aquí quiero desarrollar la misma, que es el tema de la seguridad social. En Venezuela hay una gran deuda social con los venezolanos y especialmente con los trabajadores. Uno se consigue en todas las campañas o los recorridos que uno realiza por sectores populares, te consigue con adultos mayores, con venezolanos, que no tienen ni siquiera garantizado, Manuel, una pensión con 65, 70, 75 años. La propuesta que nosotros vamos a desarrollar e impulsar es la aprobación de la ley de jubilaciones y pensiones que está guardando el sueño de los justos para que se constituyan los fondos de pensiones en el país y se le pueda garantizar a todos los venezolanos y venezolanas, adultos mayores, como lo establece la Constitución, por lo menos una pensión mínima de sobrevivencia homologada al salario mínimo. Vamos a impulsar lo que es la aprobación de la ley de alimentación para modificar el artículo número 1 para que se le otorga el beneficio del sexta TIC a todos los jubilados y pensionados del país como un acto de justicia, porque en su mayoría los jubilados y pensionados gastan su pensión en gastos médicos. Y lo que es el decreto 7401, vamos también a desarrollar una lucha para que los adultos mayores que no han completado sus cotizaciones, el gobierno, así como regala el dinero a otros países, se le permita otorgarle un fiao, un crédito a cuenta de la pensión, esos son 737 mil adultos mayores a nivel nacional y por la vía, una vez que se le otorga esa pensión, se le vaya descontando con crédito, con tasa preferencial, para que ellos puedan cancelar esa deuda y puedan optar una pensión. Esas son políticas sociales que vamos a desarrollar en la Asamblea Nacional, sobre todo porque, como te dije, hay una gran deuda social con los trabajadores venezolanos y con los propios venezolanos. Muchísimas gracias, Alfredo Ramos, diputado de la Asamblea Nacional, electo en el estado Lara por la unidad. Y bueno, amigos, por nuestra parte, nosotros nos despedimos.